Salgo al balcón del cuarto de un hotel Después de un día de fiesta donde subro el papel No es malo que es, de lujo tiene que ser Ya me rife bastante y no me tocó perder Amigos de nivel, del máximo poder Más palancas que el casino de la maña y de la ley Uno de la grinde y de la que fuma aquel Mi visión la mujer, Audi y Mercedes Arre compa, la adrenalina es donde topa Al que se pase de vivo le pongo el cuete en la chompa Corta, el requise al estilo chacorta Presencia donde llega, el dinero se nota La gente envidiosa, nomás no me quiere Que quieren pinches putos, sin cuidado me tiene Que esto y que el otro, y nada dicen de frente No me olvido de donde vengo, orgulloso del presente Ideas peligrosas, solo el valiente lo goza La lo traigo conmigo, a pura plebita hermosa ¿Qué onda? Lístate la botella mi compa El son de la tambora cuando la banda toca ¿Saben perros? ¿Qué onda conmigo? El negocio efectivo, el pinche mundo es mío Con la que me asuman, a los que eres tú, man Y yo sigo haciendo lo mío ¿Saben perros? ¿Qué onda conmigo? El negocio efectivo, el pinche mundo es mío Con la que me asuman, a los que eres tú, man Y yo sigo haciendo lo mío Es discreto, todo queda en el secreto Pa' las nenas que se salen locas de su apartamento Maneja perfil bajo, humilde al 100% Motores bien violentos, puro lujo y piel por dentro Venden tres unos Nike, de regamo pa' la Nike Unas Barbies para el Play, con 18 Pender High Amistades buenas hay, platicas que dejan cash Donde llego, pocos saben, seguridad personal Memoria de caballero, se lo digo De pura vieja escuela, desde el almolo y el chino Mi tío y también, respeto a los caídos Para el uno comandante, como pocos saben El chino antes, pero de Tamaulipas Amante a las armas largas y a las mujeres bonitas Está demasiado larga, le hechado hogares a la lista Y es tan difícil que las mamis se resistan Le piso con el copil y acelera A los giros mirando, que margen se los deja Ando sobre la feria, por su veloso de cejas En un deportivo, tumba retumbando el 50 Saben perros, que onda conmigo El negocio efectivo, el pinche mundo es mío Con la kena sumando a los haters, tú man Y yo sigo haciendo lo mío Saben perros, que onda conmigo El negocio efectivo, el pinche mundo es mío Con la kena sumando a los haters, tú man Y yo sigo haciendo lo mío El negocio efectivo, el pinche mundo es mío Proódigo, el pinche mundo es mío Gracias por ver el video.